Muchas gracias, buenas noches, un gusto estar acá presentando por primera vez acá en esta riquísima y hermosa feria de los cuatro y de Ementel, nuestro segundo disco, Entre Vos y Yo. Somos de Carmen de Leco, nuestro canto viene desde Carmen de Leco, provincia de Buenos Aires. Le decimos, porque vienen así, enganchados, como para bailarlo, chacarera, cartellano. Ha sido un mal toco. Muchas gracias, buenas noches, que tengan todos un hermoso año. Nos despedimos un tiempo de canto, Carmen de Leco, después vamos a estar ofreciéndole el liquito. Esto dice así. Cuando agarró la guitarra, la guía, comenzó a cerrar. Si que nadie me lo pide, me pongo a cantar. No, no me dejo a este mundo, ¿qué le puede padecer? Si a este mundo yo he venido, solo padecer. No, hermano, no hay pariente, me traigo, ni que hablar, solo hay cariño, hermano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy te sigo ya buscando, buscando te pediré. Decame seguir cantando, llévame después. Si la chacarela mueve, yo también quiero morir Y con la chacarela podrá creer Si la chacarela mueve, yo también quiero morir Cuando olvido dicha creer, no puedes patirar ese mal Cuando llego por el pobre, no puedes cantar Si la chacarela me ha pedido, nada huele de cantar A los jóvenes y nietos, vamos a bailar